Los colores del mar. Rojo es un thriller polaco inspirado en la novela de Maugorsata, Olivia Sobchak, con actuaciones de Maja Ostasewska, Jakub Gershaw y Sofja Jastrzewska. La trama se centra en la investigación del asesinato de una joven cuyo cuerpo es hallado en una playa de Tricity, Polonia. La historia sigue a un fiscal y a la madre de la víctima, la magistrada Elena Boguka, quienes se unen para buscar justicia y revelar la verdad. Este thriller policial parte del homicidio de dos mujeres asesinadas en circunstancias similares con 15 años de diferencia entre ambos crímenes. Mi calificación, 3 de 5 estrellas.